Los migrantes centroamericanos se encuentran varados en el estado mexicano de Chiapas, al sur del país, debido a los daños de la red ferroviaria causada por el huracán Carlota. Cada año, miles de migrantes centroamericanos viajan en trenes de carga mexicanos hacia la frontera con Estados Unidos. El pasado 15 de junio, cuando el huracán Carlota pasó por México, provocó intensas lluvias y ráfagas de viento en la costa del Pacífico, dejando al menos dos personas muertas. Además de daños materiales importantes, entre ellos el descarrilamiento del tren, dejándolo fuera de servicio.